Música Somos harto de todo el sistema nos molesta y aún la conformidad Llamando a la protesta Si alguien se debe reprimir no lo juro Que se más que se meta su menos se pone puro Somos muchos y venimos bailando Somos las tomas y venimos arrasando Música Música El ejército de locos va marchando frente al sur Vamos juntos a bailar con sabor El ejército de locos va marchando frente al sur Vamos juntos a bailar con sabor El ejército de locos va marchando frente al sur Vamos juntos a bailar con sabor El ejército de locos va marchando frente al sur Alma con alma combatiendo represión Música Música El ejército de locos no vuelve marcha atrás Vamos juntos a lograr libertad El ejército de locos no vuelve marcha atrás Vamos juntos con un grito de paz Música 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 Música